Bienvenidos a polinesios, mi nombre es Maxilio y estamos aquí con... ¿Cómo te llamas amigo? Grog. Grog, siempre me confundo entre Groover y Grog por alguna razón en particular. Venga, vamos a pillar crónomas de primeras. ¿Por qué? Porque yo siempre voy healer. O sea... ¡Oh, un Grog va a ir a daño! Hasta crees que voy a ir a daño. O sea, yo sé que... O sea, soy consciente, ¿ok? Sé que Grog es mucho mejor jugándolo como daño, pero yo soy incapaz de irme como un Grog daño. Voy a poner totems aquí. O sea, primero quiero mantener a mi equipo con vida y luego ya. Aguanta. ¡Uy! Se quedó muy cerca. ¡Buenísima! Buena, Víctor. Ahí te pongo otro totem aquí. Vamos con ese bunking. ¡Buena, Víctor! Te voy a poner un totem aquí. ¡Buenísima! Ahí te pongo otro de este lado. ¡Ah! Se lo puse demasiado atrás. Bueno, no pasa nada. También funciona ahí. Voy a ponerlo aquí. Dime que capturamos. Ya se tardó un montón. Vamos a poner eso aquí. Otra vez, damos un segundo. Cuidado, Atlas. Será mejor que te regreses un poco. ¡Ah! ¡Qué buena ulti, Víctor! ¡Qué buena ulti! Se quedó jodidillo, ¿eh? Venga, avancemos un poco más. Sirve que recupero algunos un poco de cooldown. Voy a dejarle el totem allá. Por si el Koga se regresa. ¡Pah! Putada. Pobre Koga. Vamos a dejarlo de este lado, entonces. Cuidado con el bunking. Le dejo eso ahí. ¡Ay! No, el Atlas se me va a morir. No, 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 Atlas se me murió. Puse el totem muy mal, ¿eh? Sí, tiene razón, tiene razón. Hay que retirarlas. Dejo totem ahí. ¡Ay! ¡Que lo puedas poner en las paredes! ¡Es un placer! ¿Qué dices? No manches. ¿Por qué esto no estaba desde que empezó? A mí me echa la mano bien intenso, ¿eh? Te voy a ponerlos aquí. Proteger los totems para que no puedan tumbarlos. Tengo más gente detrás. Venga, ulti aquí. ¡Buena! ¡Buena! No manches, supieron aprovechar bien potente la ulti, ¿eh? Voy a dejarle totem de aquel lado al Koga. No entran, ¿verdad? No, ya no entran. ¡Qué buena, eh! Fue una muy buena ulti, aunque lo diga yo mismo, ¿eh? Venga, vamos a pillar más cronos. Venga, no hay que confiarnos, eso sí. Entregamos y todo, pero no hay que confiarnos. Vamos a poner eso aquí. Eso acá. Y vamos allá. Venga. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Le dejo totem al Koga para que se pueda curar mientras hace ulti. Aguanta tú, niña. Tenemos a la... A la Xeris detrás. En 2 segundos, Atlas. ¡Ah, qué pena! Atlas, lo siento mucho, no tenía totems. Bueno, yo capturo mientras. Capturaré lo que pueda. Gracias por esa cura, Jin. Uf, uf. Ya me tengo que ir, ¿eh? Ah, ya no pude irme. Qué mala suerte. Ahorita voy, ahorita voy. Confío en que mi equipo puede capturar sin mí. La ulti de ese skin de Bonking me encanta, ¿eh? Es que suena muy tonto. Venga, gente, capture. Te puse un totem aquí, Victor, para que lo aproveches un poco. Tírales clones, gracias. Entonces les ponemos un totem de aquel lado para que puedan hacer más presencia el Koga y el Victor. Buena, ¿eh? Buena. Uf, ese Koga se veía bonito. ¿Dónde lo puso? Ay, no seas mamón. Puso el totem aquí. No, bueno, ¿eh? Aguante, ve. Uf, le puse el totem, pero está un poco lejos. Voy a ver si se lo puedo poner acá. No. Creo que no lo puedo poner tan lejos, ¿sabes? Ese es el problema. Vamos a poner eso aquí. Venga, por atrás. Dame un segundo atrás. Te pongo otro tema aquí. Uh, uh, uh. Cuidado, 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 ¿eh? Ah, siempre que lo quiero poner enfrente, me lo pone demasiado atrás, ¿sabes? Eso no es bueno. Pero mira, yo creo que ya, ganamos. Sin problemas. Muy buena, ¿eh? Venga, vamos a ver. Eh, 29.000 de curas, 17.000 de daño, ¿eh? Pues nada mal. Me gustó bastante el desempeño de esta partida. A mí me gusta muchísimo más utilizar a los healers como healers. Híbridos es cuando no, cuando sé que es híbrido mejor que cuando cura, ¿no? Pero bueno, ese es punto y aparte y tema para otro video. Pues nada, gente. Eh, esta se quedó muy cortita, así que vámonos a la que sigue. Y bueno, ya estamos aquí. Les voy a ser completamente honestos. Creo que ya pasaron tres o cuatro días desde la, desde, desde la partida que ustedes acaban de ver. El por qué es muy sencillo. La de Genespere, yo dije, ah, no me han salido, no me ha salido shido la segunda parte. Así que vamos a dejarlo para después. Pero tuve un problema en el cual no pude, no pude jugar por dos días. Así que, pues eso. Y hoy en específico grabé el gameplay de Kuga que deberían haber visto ayer. Así que eso, habrán pasado unos cuatro días desde la última vez que grabé con Grok. Así que, vamos a ver qué te nos va. La verdad es que ni me acuerdo qué es lo que pasó en la última partida, eh. Nada más me acuerdo que la dejé en una primera parte. Vamos con nuestro tanque. Es bueno que haya un Corvus con nosotros porque hay una Willow en el equipo enemigo. Entonces me va a joder muchísimo las curas. Voy a ponerle esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Un segundo y yo te pongo el Totem. Oh, oh, no voy a poder, eh. Están muy lejos de mí. Dos, uno, aguántame. Voy. Te tanqueo, te tanqueo. Me está siguiendo, me parece perfecto. Pongo el Totem acá atrás. Eres súper pesadito, cabrón. Ven acá. Hala, a tu casa. Por pinche pesado. Uf, esa Sirius los está curando a fuego, eh. Aguas con ese daño. Dame un segundito y te paso más. Déselo al abuelo. Hay que hacerle focus a esa, abuelo. Ok, ok, ok. Puso a la zona muerta donde no era. Ay, shit. Con texturas. Cubrirse con las texturas. Solo para eso sirven. A veces ni para eso, entonces hay que decirlo. ¡Ay, vaya! ¡Ay, vaya! Hay que ver si ya... ¿Para dónde? ¿Para atrás? Te pongo esto aquí para que puedas llegar. Una, dos, uno. Solo le di a la mona esa. Vamos a meter a tenemos aquí. Uf. Atrás, atrás, atrás. Venga, perfecto. Vamos a tratar de correrlo a tope. Ahí está, lo logré. ¡Uh! Fallaste. Oh, no, es como estúpido. ¿Atrás? No, no, no. Adelante. Yo sigo capturando. ¡Ah, eso me dolió! ¡Ay, ayúdenme! Uy, no tengo ningún ángulo para poderme curar a gusto. Tengo que curar aquí. ¡Qué pena! Yo no pude. Y todavía me faltan varios créditos para el Kronos al 3. Voy para allá. Les pongo a totem aquí. Tengo que a totem acá. El Kranj les va a llegar por la espalda, pero ya cambio de lugar el punto de que irnos. Lo siento, Kank. ¡Oh, oh! Me empujó. Creo que me empujó directo a las minas estas del abuelo. Puse el totem muy mal. Mi culpa. Lo siento. ¿Eres un poquito de magoate? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Qué pesaditos son, eh! ¡Oh, shit! Me hace falta unos cuantos segundos más. Aguanta, Kank. Voy para allá. El Kank tiene prioridad. La Lian se puede morir. Kank no. Aquí. Va a subir. Ah, es que le están curando a tope. Necesitamos que nuestro healer espabile. Digo que nuestro flanco espabile. Necesita cazar a esos healers. Voy a poner esto aquí. Ahora sí. Yo iba a activar el ulti, pero qué bueno que no fue el caso. Ahí está. Perfecto. A este le pongo a totem ahí. ¡Ah! No fue suficiente. Qué pena. Aquí. Ahí está. Perfecto. Perfecto. ¿Y el punto? Está abajo. Creo que todos nos dimos cuenta. Todos nos dimos cuenta tarde. ¿Sabes? Que el punto estaba aquí abajo. Ay, necesito que me vengan a ayudar. Please. Les pongo esto aquí. Ahí está. A tu casa. Voy a poner esto aquí. Aquí va a haber bastantes curas. Eso esperemos. A menos que nos tiren en zona muerte. También es cierto. Estamos bien, estamos bien. Estamos bien, estamos bien. Bueno, quizás ella no te. Uf. Uf. Zona muerta, maldita sea. Ah, asquerosa. Es una muerta, como la odio. Voy a pillar más cauterizar ya. Porque tienen demasiadas curas por parte de las series, ¿eh? Pero demasiadas. Bueno. Creo que dominamos bastante bien ese punto de ahí. China, tu madre puta, Sky. ¿Tú puedes, Kang? La tienes más fácil tú. Buena. Voy por ella. Voy a ver si puedo ayudar al Kang. Ya mata esa pinche Sky, que me tiene harto. ¿Es aquí? Ah, pues sí. Es aquí. Perfecto. Ya está. Les pongo el totem aquí. Aguanta, dame un segundo. Ahí estás. Perfecto. Uf, ya tengo ulti. Me voy a quedar aquí un segundo. Y ya estás. Aguanta, te pongo el totem acá. Totem aquí. Me hago intangible un segundo. Voy para atrás. Uy, apenitas. No, qué pena. Voy a retirar un segundo. Venga, te pongo eso aquí. Y vamos al punto ya. Gracias por eso, Kura. Vamos a por ese pin. Sobres, bastante daño ahí, la verdad. Ahora sí, hay que avanzar. Hay que avanzar, gente. Dame dos segundos. Dame dos segundos. Ah, soy un pollo. No pasa nada. Estoy bien aquí. Ahí ya esté. Horóscopo estúpido. ¿Para atrás? ¿Para atrás? No, tío. Eso no me había dado. Eso no me había dado. Ala. Voy a poder para tener más ulti. No, no me alcanza. No, no. Voy para allá. Uf, uf. No vamos a poder entrar a ese punto, eh. Pero lo vamos a intentar. Pobre niña, la vamos a extrañar. Bueno, quizás no tanto. Vamos para atrás un segundo. Y vamos al nuevo punto. Uf. Ponemos esto aquí. Aguanto, Corbus. Ah. Necesito tres segundos más. Zona muerta, maldita sea. Ya estoy. Ahora aquí. Perfecto. Uf. A tiempo, eh. Se bajó, se bajó. Uy, ¿por qué estoy yo solo aquí en el punto? ¿Alguien me lo puede explicar? No, lo siento. Creo que te arriesgaste demasiado ahí, ¿sabes? Tío, no puedo. Voy para atrás. Guau. Ah, entre la zona muerta y el Sky. Uf. Ahora sí, hay que avanzar. Buena volti. Hay que entrar ya. Ya se cambió de lugar. Ok, vámonos. Vamos, gente. Hay que capturar. Venga. Uf, uf, uf. Ah, ya no pude. Hay que traer gente. Sí se puede. Eso no la atrapó. Eso no la atrapó. ¿Qué me estás comentando, eh? Uf. Te pongo aquí. Venga. Buenísimo. Y yo me capturo aquí. Me pongo a capturar. Uf, uf. No debía activar ulti aquí. No debía activar ulti así. No debía activar ulti así. O sea, no salió mal, pero no debía haberlo hecho así. Cuando eres grog, nunca tienes que utilizar la ulti para salvarte cuando estás sana de vida. Porque te pueden matar. Y eventualmente, pues, eso. Tu ulti ya no sirvió para nada, ¿sabes? La desperdicias. Pues nada. Lamentablemente hice más daño que curas. Pero bueno, mi tanque no estaba capturado demasiado. Pero se lo paso. Porque realmente el daño no me inspiraba demasiada confianza. Además, el corvos nos estuvo echando bastante bien la mano. ¿Sabes en parte por qué tampoco hice tanta cura? Porque la Willow también me estaba contareando muchísimo. La zona de muerte es bastante fuerte para los healers diaria. Pero bueno, no se estuvo nada mal. En fin. Nada, gente. Hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Y desde aquí me despido. Nos vemos.